Charlas de Carlos Majlachovic Las herramientas Marcos Paz, 31 de agosto de 1986 Cualquier tarea práctica que emprendo es una oportunidad que se me brinda. Yo puedo aprender de todo trabajo, por simple que éste sea. Sin embargo, ¿cuál es la actitud con la que encaro ordinariamente? Muchas veces tengo la actitud de, ya sé, porque es un trabajo que tal vez haya realizado antes en mi vida y he encontrado una manera determinada para hacerlo. Esta manera determinada consiste en general en imponerme a las cosas en forma atropellada, sin mucho tacto. ¿Podría, en cambio, convertirme en un aprendiz y buscar un nuevo acercamiento? Para buscar este nuevo acercamiento necesito un cambio en mi actitud interior. La educación me ha condicionado a aprender algo para llevarlo de inmediato a la práctica. Eso me tranquiliza. En ciertas profesiones donde se requiere investigar o en el arte donde se necesita un elemento creativo, el hombre llega a buscar otros horizontes. Pero aún así, una vez que encuentra su estilo, su manera, su manierismo, se queda allí porque piensa que ha encontrado todo lo que es posible encontrar. Todo trabajo práctico es un campo donde participan mis funciones. Generalmente estas actúan mecánicamente. La cuestión sería cómo introducir una nueva sensibilidad. Por ejemplo, si estoy cortando con un cuchillo, ¿cómo podría hacerlo de manera distinta, sin violencia, encontrando un ritmo sin presionar la herramienta demasiado? ¿Puedo ver este cuchillo como una herramienta práctica y eficiente? Porque muchas veces mi trabajo no es tan eficiente como yo creo. El hombre puede adquirir una nueva actitud hacia sus herramientas y tener una relación de respeto con ellas. Las herramientas le son prestadas y confiadas en esta vida para que él las use y no para canalizar en ellas su violencia y atropello. Una posibilidad está en la agudización de mis sentidos, por los cuales puedo ver y más aún sentir sin agarrar. Agarrar, obedece a mi mente y a mi posesividad. No es una tontería si digo que hasta puedo escuchar mis herramientas, ya que todo en el cosmos es vibración. Todas las cosas tienen su propia vibración y vibran sus moléculas y átomos. Esto no lo vemos. Solamente sentimos que se trata de madera, hierro, piedra o plástico. Sin embargo, todo está compuesto de sensitivas partículas pequeñas. El respeto por las herramientas hasta podría despertar una piedad hacia ellas, ya que en realidad las herramientas son algo sagrado. Con una actitud de aprendiz y experimentando y no imponiendo mi manera, podría trabajar de una forma más viva, más vivificante, al no tratar a mis herramientas como meros objetos fríos a los que descarto después de usar. Sería posible sentir ante ellas una cierta emoción, una cierta comprensión emocional que antes no tenía. Entonces, un simple trabajo práctico podría resonar en mi interior. Muchas gracias por escuchar.